Interesada en la divulgación de educación ambiental, la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo pretende que se abarquen los aspectos de sustentabilidad dentro de las asignaciones de las comunidades universitarias, indicó Rocío Montoya, coordinadora del Plan Ambiental Institucional. De incluir estos temas en las currículas universitarias para que eventualmente esto permee al resto de la sociedad. Con el objetivo de potencializar y visualizar la problemática que envuelve al desarrollo común de la educación ambiental, la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo y la Secretaría de Educación en el Estado realizarán el primer Congreso de Invención Ambiental y Currículum Universitario y el tercer Encuentro Estatal de Educación Ambiental 2014. Como ven, es un esfuerzo interinstitucional donde está la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo a través del Departamento, el Plan Ambiental Institucional y el Departamento de Didáctica. El Congreso se realizará en el Centro de Formación, Arte y Cultura de la Universidad Nicolaita los días 12, 13 y 14 de noviembre. Para Cuasar TV, Héctor Moreno.